de que si bien es cierto hablábamos de las extorsiones, de detonaciones de explosivos y no se había suscitado, registrado asesinatos, por lo menos en la provincia de Trujillo, hoy amanecimos con noticias realmente lamentables. Nos vamos a ubicar en lo que ha sucedido el día de hoy por la mañana en la avenida Federico Villarreal de la ciudad de Trujillo. Delincuentes han disparado a quemarropa a un hombre. La policía, por supuesto, sigue las investigaciones para finalmente poder determinar, y Dios quiera que sea a corto plazo, quiénes son los asesinos. Fueron 12 disparos que acabaron con la vida de Víctor Mendoza Gutiérrez, quien se encontraba al interior de esta camioneta de placa de rodaje T6E255. A plena luz del día, dos sujetos a bordo de una motocicleta asesinaron a esta persona de 33 años. Sí, bueno, sí, el señor siempre venía a arreglar su carrito por acá, a él conocemos. ¿Venía siempre a arreglar su carrito? Sí, a arreglar su carrito. ¿Y fue inmediatamente desladado al hospital correspondiente? Demoraron un poquito. Antes de una chica estaba acá, ella la que chancaba duro la camioneta para que lo lleven, lo auxilien para que lo lleven, pero ya era demasiado tarde porque lo llevaron. ¿Tienes personas que asesinaron contra el hospital? No, no. ¿Fue tan rápido? Tan rápido fue. ¿Cuántos violaciones se escuchó a usted? 12. El hecho se registró en la cuadra 6 de la avenida Federico Villarreal de la ciudad de Trujillo. Según testigos de la zona, indicaron que la víctima estaba esperando su turno para ingresar a este taller de mecánica, pero fue sorprendido por los delincuentes. No, viene acá a revisar su carro. ¿A revisar su carro? Sí, siempre viene a hacer su carro. ¿Cómo se llama el señor o cómo lo conoce? No, yo lo conozco así, pero no sé su nombre del señor. ¿Venía a arreglar su carrito? Sí, arreglaba su carrito. ¿En qué taller? Allí en el taller del Gordo. ¿Del Gordo? Sí, ahí. Bueno, ¿el señor estaba dentro de su camioneta esperando su turno? Sí, estaba esperando ahí el señor. Y ahí sonaron los balazos y ahí le han llevado a dos chicos que trabajan también allí, porque le cayó las balas a ellos. ¿Ah, ya también? Sí, así a dos trabajadores le caen. Ah, cará. Sí. ¿El señor estaba solo en su camioneta o había alguien más? Solo estaba el señor. El móvil aún se desconoce. Los familiares evitaron en todo momento tener algún contacto con los medios de comunicación. Mientras tanto, los agentes de criminalística llegaron al lugar del crimen para continuar con las investigaciones correspondientes.